Ay, miren, aquí está María y Mari, y el bebé Pris Brozna. Está Stephanie, ¿y quién es la otra compañera? Los tres, las tres. Entonces ya nos vamos para la cirugía con este angelito hermoso. Ha estado viciosito, mi amor, pero bueno, ya van a evitar que lo aruñen más y lo molesten. Nos vemos después de la cirugía con el niño Pris Brozna. Chaos.